Agradezco muchísimo que esté hoy con nosotros don Pedro Luis Bartilotti. Él es un investigador, es un conocedor de la historia de su estado, Tabasco, y me da muchísimo gusto estar con usted aquí. Muchas gracias. El placer verdaderamente es mío. Don Pedro, estamos en un punto que es histórico, porque fue por aquí, por donde ingresó Hernán Cortés, y allá en Centla, donde ocurrió una batalla que tiene una gran importancia histórica. Bueno, Centla, que en el idioma local se llamaba Sintla, que significa lugar de maíces, era un señorío manejado por Tabasco. Tabasco a que se le reconocía el casicazgo. Los nativos se pusieron de acuerdo para impedir la entrada de los españoles. Por tal motivo, de uno y de otro lado, a pesar de que la intención era que la reunión inicial fuera pacífica, se armaron los contingentes para hacerse la guerra. Fue, de hecho, la primera batalla formal entre dos ejércitos. Hablo del ejército de los invasores, que vendría a ser Cortés con 750 hombres, y del ejército que armaron los indígenas, que para algunos llegaba a ser de 30 o hasta 40 mil, porque estaban diseminados los de todos los señoríos vecinos. Y vencen Cortés y sus hombres. Pero hay algo muy importante, y es que, como se vestilaba en aquella época, se entregan a manera de tributo a 20 mujeres, y entre ellas va una que tendría una gran importancia, Malitzin. Claro, desde luego. La entrega de tributos obedecía a que los que fueran derrotados en las batallas tendrían que hacer obsequios de cosas que fueran de gran utilidad. El obsequio de las mujeres, el regalo de las mujeres, es pensando en que les van a ser muy útiles, haciéndoles comida, haciéndoles limpieza, y ocasionalmente como concubinas, sin insistir en ese punto. O sea, la entrega. Malitzin destaca porque ella tenía, de alguna manera, un origen noble, y como fue vendida a unos mercaderes y la llevaron aquí a Lango, pues, de hecho, Marina, que hablaba náhuatl primero, por haber nacido en esta... Claro, náhuatl era su lengua madre, pero aprende después maya. Aprende en maya. Y ya luego español. Y luego español, ¿sí? Sí. Por eso es el gran valor de ella como mujer, que sigue siendo objeto de debate en todas las partes, porque hay quienes siguen creyendo que traicionó a los suyos y hay quienes piensan que la historia de México, que conocemos, que vivimos, no se hubiera llevado adelante de no ser por presencia y participación de ella. Usted me decía, antes de llegar a este punto, que México y su historia empiezan en Tabasco. Para nosotros, sí, porque el encuentro de Cortés, por un lado, Malintzin, por otro, el hecho de que hayan procreado un hijo, Martín Cortés, y que este haya sido reconocido por el Papa Clemente VII, como hijo legítimo de la pareja, fue tanto como legalizar, el mestizaje, que no se había dado formalmente. Pero además, ya la, no digo que es coincidencia, sino que la historia sí lo señala, que años después, una vez que Cortés ya conquistó lo que venía a ser la gran Tenochtitán y, por lo tanto, todo el podrío azteca, en un recorrido que hace pasando por aquí, rumbo a las Higüeras, en un lugar que se llama Chancanac, en Tenochtitán, ahí procede al sacrificio de Cuauhtémoc, que es el último tatuano. O sea, aquí se nace y aquí se muere todo el poderío de la época. ¿O todo el proceso de la conquista? Digamos, el proceso inicial. Así es. Ya. Así es. Pero nosotros vienen 300 años y luego vienen otras cosas más. Y lo que falta. Es otra historia. Oiga, qué placer escucharlo. De verdad, que enriquecedor poder aprender de su mano y con su compañía. Gracias, de verdad. Muy gentil, muchas gracias. Es don Pedro Luis Bartilotti. Y bueno, pues nosotros regresamos a México. Por allá tienen más. Adelante.